Ayer Ayer tuve un sueño Fue sensacional Los pueblos vivían En paz Nadie pensaba En engañar Pues existía La amistad Nunca he soñado Nada igual Soñé que Todo era verdad Y respiré Felicidad Sentí calor al Verme allí Y me asombré de lo que vi Soñé que había Libertad Y descubrí amabilidad Pensé quedarme Siempre allí Al despertar En triste fin Ayer tuve un sueño Que poco dio Como era muy bueno Pasó Quisiera Quisiera hacerlo realidad Y cuando me sienta soñar Procuraré no despertar Soñé que todo era verdad Y respiré felicidad Sentí calor Sentí calor al verme allí Y me asombré de lo que vi Soñé que había libertad Y descubrí amabilidad Pensé quedarme siempre allí Al despertar en triste fin Soñé que había libertad Y descubrí amabilidad Y descubrí amabilidad Pensé quedarme siempre allí Al despertar en triste fin Y escribí amabilidad